Saludos para el alcalde Juan Carlos Alejo López Para mi bello pueblo de Tauca Este es el sentimiento nacido del corazón Esta es la inspiración de tu amiga Deudor Álvarez Cuba Ancachinita de Oro En este es su primer gran concierto Le canta todo el departamento de Ancach Y que maravilloso marco musical era Aquí está este tremendo gran éxito Para mis amigos del pueblo de Tauca Pueblo Tauca tan querido Con su linda plaza de armas Señorial Pueblo Tauca tan querido Con su linda plaza de armas Imponente Lindas rosas perfumadas Lindas figuras de cipres Como sus mujeres Lindas rosas perfumadas Lindas figuras de cipres Y no va a ser En la plaza de mi pueblo Se encuentra un lindo monumento En la plaza de mi pueblo Se encuentra un lindo monumento Majestuoso Te representa a la madre A la madre tauquina Madre luchadora Te representa a la madre A la madre milandera A la mujer sacrificada y trabajadora de Tauca Mi bello pueblo de Tauca Imponente con sus valles Imponente con su clima Majestuoso Señorial Una de grandes personajes Aquí está La voz de Ancashinita de Oro Dedicándote esta bonita canción En este su primer gran aniversario Y la gente de Tauca A ver que me levanten las manos Arriba los tauqueños Y vamos a brindar Con este gran éxito En la voz de Ancashinita de Oro De la Cruz Blanca de Angubica Se mira lindo panorama Bonito mirador De la Cruz Blanca de Angubica Se mira lindo panorama Imponente y señorial Mi lindo pueblo de Tauca Con sus paisajes hermosos Verdes Valles Mi lindo pueblo de Tauca Con sus paisajes hermosos Clima espectacular Así es mi Tauca La cuesta de los molinos Me trae muchos recuerdos Cuando estuve en los brazos De mi querido amorcito Recuerdos de amor La cuesta de los molinos Me trae muchos recuerdos Cuando estuve en los brazos De mi querido amorcito ¡Ay, ay, ay! El Valle de los Molinos Refugio de esos amantes De esos amantes prohibidos De esos enamorados Cautivos ¿Sí o no? Ancashinita de Oro Gratos recuerdos En mi pueblo de Tauca Ahora yo quiero que todo el mundo Me levante las botellas arriba Mis más sanos tauquinos Y ahí está bailando Gladys Con su esposo Para mi amiga Felicita Esa vueltecita Felicita Agárrate la mano a tu esposo Vamos a bailar Y la gente linda de La Capampa Así Y ahí están llegando en caravana A este maravilloso gran aniversario Primer concierto Ancashinita de Oro De Eudora de la Escuba Para ti Pueblo querido de Tauca Pueblo querido de Tauca A A A A A A Gracias.